Una fiesta de la familia, la verdad que es un espectáculo gratuito para todos los vecinos, un momento de alegría, sobre todo en un contexto muy malo y de mucha recesión para muchas familias, pero disfrutando el carnaval, disfrutando de esta fiesta en la cual participan más de 3.500 vecinos que forman parte de las murgas, una comparsa nueva, la posibilidad de que disfrutemos aquí en Tigre de dos comparsas de Golegoichú, que son Papelito y Obahía, y siempre creciendo en la propuesta cultural que tiene el municipio de Tigre. Hoy vamos a tener una noticia importante para todos los vecinos de Tigre. El primer campeón nacional de ajedrez es un vecino de Tigre, y la verdad que esto es un proceso de política pública que hemos efectuado en el municipio de Tigre, con los talleres de ajedrez, con más de 500 chicos que participan de los talleres, y que se ve coronado con esto. Hoy un chico representando al municipio de Tigre es campeón argentino, y estamos orgullosos de eso. Compartir esta noche de carnaval con todos mis vecinos es motivo de mucha alegría ver a la familia acá reunida, que se divierten desde el más grande de los abuelos, como vemos acá, hasta los más chicos. Las murgas trabajan durante todo el año con mucho esfuerzo, y hoy están mostrando todo ese esplendor que tienen a través de sus trajes, los chicos, las trompetas. Así que felicitar a cada una de las murgas, así que muy contenta. Hace años que no vengo a ver murgas así, y la verdad muy lindo, muy bien organizado todo, muy lindo acá. Somos de Garín, ya vinimos el año pasado en los remeros y nos encantó, entonces volvimos acá. Muy lindo todo. Bárbaro, la primera vez que venimos con mi nieta, y bueno, muy lindo, todo muy lindo. Mucha organización, muy bien organizado. Volveremos el año que viene, si Dios quiere. Atrás de Yaguareté queremos reflejar como la pasión por el arte, que se vuelva como algo más popular, más social. La idea creo que es un poco de inclusión también, en general. Y estamos súper contentos y agradecidos, porque tenemos un espacio para poder desarrollar nuestro arte, y bueno, lo que amamos hacer. La primera vez que venimos, la verdad increíble, mucha gente, y recopada, se ve que están acostumbrados a este tipo de eventos. Muy lindo, y la noche re linda, encima acompañó el tiempo, así que feliz. Cuando el Estado está presente, está la cultura en cada uno de los barrios, está la cultura en los hogares, está el deporte, como lo hacemos con los polideportivos, la cuestión social, donde apoyamos a muchas familias de tigres que la están pasando mal. Cuando está el Estado, está presente y está mucho mejor la democracia. Música 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 ¡Gracias!